Bueno amigos, hoy recibimos a un hombre al que la televisión le cambió la vida. A partir de su programa entró, yo creo que en otra profesión, de campeón olímpico de waterpolo, a, no sé cómo llamarlo, quizá a enseñarnos a educar un poco mejor. Hoy recibimos a Pedro García Aguado. ¡Vamos a ver! ¡Qué maravilla, oye! Buenas noches, buenas noches. ¡Qué buenas noches! Oye Pedro, qué entrar más artista tienes. Me faltaba ahí el bañadorcito de aquella época y el gorrito. Te has sentido como ya recibí una medalla y eso. Te he visto un poco tenso con el grafólogo. Bueno, no sé, es que este es un hombre que cuando vine, en otras ocasiones habla de cosas más mundanas y hoy lo he visto muy recatado. No lo sé, no lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues me va bien, la verdad que ayudando a mucha gente y contento, como tú dices, ¿no? Le he dado la vuelta al argumento. Eso es, la vida te cambió, ¿no? El programa te dio otra orientación y ahí estás para siempre, parece, ¿no? Yo podría decir que ser muy golfo me cambió la vida, ¿sabes? Porque gracias a dejar de ser tan golfo, pude dedicarme a todo esto que tiene que ver con educación, con ayudar a la gente que tiene problemas de adicción. Y bueno, desde ahí ya llevo unos 7 u 8 años metido en todo esto que tiene que ver con la educación y con ayudar a los padres a que hagan de sus hijos personas felices, a que les ayuden a conseguir eso. Es que yo, mira, hoy quiero aprovechar, ya sé que es igual un poquito rastrero el tema, pero aprovechando que el programa es mío, claro, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Yo te voy a pedir también consejos para mi niña. Tengo una niña de 3 años, entonces todo eso que me ahorro, ¿sabes? Bueno, es mezclar mi necesidad con mi interés. Él dice que se lo ahorra, pero yo soy de Madrid, vivo en Cataluña desde hace casi 30 años, ¿no? Estamos cambiados, ahora tú estás aquí y yo allí. Yo he aprendido de vosotros. Pásame el datáfono para cobrar la consulta. No, ahora, ahora. Ahora te lo pago, ahora te lo pago. Sí creo que va a estar ahí gratis. A ver. No, venga, consejos gratis, va. Yo considero que esto también va a interesar a los demás. Hoy me forro. Hoy te forras. Tú tienes dos niñas, ¿no? Tengo dos niñas, sí. Pero ya adolescentes. Ya adolescentes, 18 y 15 años. Uy, 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 eso también tiene que ser... Divertido, muy divertido. Sí, sí, muy divertido porque en la adolescencia nosotros desde Aprender a Educar decimos que todo lo que no hagas, no correctamente, ¿no? Pero la forma en la que tengas de educar de 0 a 12 años puede que la adolescencia sea aún más divertida. Como lo hagas de una manera o de otra puede que la adolescencia, que ya de por sí es una edad fantástica de cambios, etcétera, etcétera, puede que te den bastante por saco. Pero oye, pero tú sabrás, porque estás en esto, como dices ya desde hace 7 o 8 años, que luego hay historias para todo, porque la vida es así. Y esa familia que ha cuidado hasta el último detalle y de repente sale un chaval que en esa edad crítica se comporta como si fuera un extraterrestre. Y la famosa expresión de pero qué le hemos hecho mal, tú estás con eso todo el rato, ¿no? Hay la de qué le hemos hecho mal y esto una hostia a tiempo lo hubiera arreglado. Exacto, exacto. Pero eso, ni una cosa ni la otra. Los chavales, fíjate que nosotros desde el proyecto este de Aprender a Educar, no decimos que sean malos, solo que se comportan mal. Y se comportan mal según les hayamos educado. Hay que educar de una manera responsable, con amor responsable. Hemos caído un poco en el error de conceder a nuestros hijos todos sus deseos de forma inmediata. Y de esta manera no se frustran, no sufren, no se traumatizan. Y es todo lo contrario, cuando llegan a la adolescencia, en esa edad las cosas no empiezan a ir como uno quiere. A uno pues le sale pelo en la barba, le sale pelo de todos lados, ya no se gusta tanto, le salen granos. Y estoy frivolizando, pero cuando tu padre te ha dicho todo que sí y llega un momento que te tiene que decir que no, hay muchos chicos que reaccionan con violencia. Y no es en ese momento que se vuelvan malos, es que sin darte cuenta con tu forma de educar has fomentado esa tiranía. Ya, ya, ya. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que no son malos. Yo creo que era lo que transmitía un poco ese programa, ¿te acuerdas? Cuando veíamos una actitud realmente muy violenta, pero siempre parecía una máscara, ¿no? Rascas un poquito y suelen ser chavales y chavalas con muy baja autoestima, con muy baja tolerancia a la frustración, que cuando las cosas no van como ellos quieren no tienen la habilidad de superar esa adversidad. Entonces, coño, la frustración cuando algo no te sale bien, pataleas, ¿no? Con la edad tú te vas acostumbrando, tienes capacidad de autocontrol. Estos chicos no. Por eso digo que no eran malos chicos, sino que se comportaban mal porque no sabían gestionar eso de otra manera. Oye, tú hablas en el libro de muchas cosas, pero habláis del síndrome de niño emperador. ¿Eso qué es? ¿Cómo puedo saber yo si mi hija es Cleopatra? Me has quedado muy interesado un poquito. Bueno, si a la hora de ir al baño te pide leche de burra, empiezo a pensar un poquito... Empiezo a sospechar, ¿no? Empiezo a sospechar. ¿Cómo puedes verlo? Sobre todo si tu hija o tu hijo siempre se salen con la suya. Eres incapaz de hacerle cumplir una norma, de hacerle cumplir un límite. Y tienes esa impotencia, esa sensación de frustración como padre, como madre. Pues es que no me hace caso nunca. Entonces, ahí se va generando esa tiranía. Luego hay otra forma de medirlo, que no es muy técnica. Los psicólogos dirán que esto es una tontería, pero bueno, yo como no soy psicólogo me permito el lujo de decirlo. ¿Quién tiene el mando del casa? Si tu hija con tres años tiene cuatro años, tiene el mando del casa, el mando de la tele. De la tele, ah, vale, vale. Allá empieza la tiranía. Uy, 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 uy. Sí, 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 sí. La gente, oye, de verdad, os lo prometo, ¿eh? Luego, cuando tú le quitas el mando, es cuando vienen las hostias. De verdad, ten cuidado, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, yo, a mí no sé si os pasó, pero hubo un primer tramo de como dos años, o sea, tres, como con lo visual muy enganchada, pero ahora se ha desenganchado. Cosa que me hace un poquito feliz, porque pienso, ay, no está tan pillada de esto. Puede estar sin... Cuéntame una cosa. Sí. Dice, del uno a los dos años, ¿qué hacías cuando se portaba mal? Toma el móvil, toma el iPad para que no molestes. De vez en cuando, ¿eh? No digo que sea el iPad. Sí, de vez en cuando, sí. Vale, coño, como no va a estar con lo visual si le dabas el iPad para hipnotizarla, joder. No, pero, a ver, a ver, a ver. Oye, es que mi hijo, fíjate. A ver, Pedro, que tú has tenido niñas, ¿eh? Vale, yo he tenido niñas. Fíjate, a mí me pasa con mis hijas. O sea, llegamos a la hora de comer y darme el móvil. Sí. Tengo peleas, ¿eh? Cuando lo quito, yo me siento. Minuto y medio empiezo a notar el síndrome de abstinencia. Empiezan a rascar, me aburro, tal. Digo, estamos comiendo, tranquilas. Claro que no se me ocurra a mí contestar un WhatsApp. Claro, claro, claro. Porque dicen, ¿y tú qué? Entonces, el problema que estamos teniendo muchas veces con los chavales y las chavalas es esto. Les damos el móvil o la tablet como un anestésico para que no nos molesten. Sí. Y luego, cuando queremos quitárselo, es tarde. ¿Por qué? Porque ellos dicen, joder, tú me lo dejaste de pequeñito y ahora que es un aparato que yo controlo, que me sirve para evadirme a veces o para estudiar o para lo que sea, me lo estás quitando como castigo. Ojo con eso. Oye, este es el mayor desafío para padres y familias en general, ¿no? La corrupción de la tecnología, cómo gestionar eso, eso es un caos absoluto, ¿no? Estamos en una etapa fantástica por el avance que tiene todo esto de las tecnologías, las posibilidades que nos da. Lo que pasa es que estamos en una etapa donde eso también se ha de educar. Tú vas a educar a tu hijo y a tu hija a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Claro, claro. Porque, bueno, el último programa que he hecho para A3 Media es brutal, lo que hemos encontrado ahí en Cazadores de Trolls. Cómo la gente ya adulta es capaz de destrozar la vida de una persona a través de una red social. Ya, ya. Y no parece que podamos, aunque se van aplicando medidas de seguridad cada vez más de control, no parece que se pueda... Es complicado. ...controlar eso del todo, ¿eh? Yo creo que todo, igual que el vandalismo y los malos comportamientos de nuestros hijos o nuestras hijas en la calle, se educa desde pequeño. Entonces, si tú le das un smartphone, ¿no? Smartphone. Smartphone, yes. Un smartphone. No un teléfono móvil, porque, claro, la gente ya nos confundimos. ¿Qué es un teléfono móvil? Un teléfono que tú te llevas por aquí. Sí. Para recibir llamadas, contestar SMS y hacer llamadas, ¿vale? Eso es un teléfono móvil. Tú dale un teléfono móvil a un niño de 14 años. Te lo tira a la cabeza. Ya, ya, ya. Pues dice, yo quiero un smartphone. Ya, ya, ya. Claro, entonces, cuando tú le regalas un smartphone a un chico, con conexión a Internet, tienes que, al menos, hacerle firmar un contratito de uso. Sí. Y decir, oye, papá y mamá, a que somos guays, te dejamos el teléfono. No te lo regalamos, te lo dejamos. Con lo cual, tú nos tienes que dejar la contraseña. Muchos padres dicen, se tiran de los pelos. Yo no puedo, porque, ¿eh? Pero se tiran de los pelos. Dicen, es que estoy invadiendo su intimidad. Bueno, claro, sí. ¿Qué coño su intimidad? Ya. Código Civil dice que, como padres, los hijos no emancipados, debemos protegerles. Entendemos que Internet es una selva. Ya. Tú has tenido Twitter, esa red social. Sí, sí, sí. Eso es una selva auténtica. Sí, sí. Entonces, si nuestro hijo o nuestra hija, inconscientemente, con ignorancia, con ingenuidad, se mete en esa selva, tú tienes que saber qué le está pasando. Entonces, has de saber siempre las contraseñas, decirle que no comparta fotos de estas... Ya, ya, ya. Sexy y tal. ¿Por qué? Porque no sabe la escalavidad que tiene eso y dónde puede acabar esa fotografía. Puede acabar en una página de contactos de, yo qué sé, de México, de Venezuela. Sí, sí, sí. Por ejemplo, al lado de Maduro, imagínate con el chándal. ¡Madre mía! Tú, imagínate... Pedro, me estoy poniendo un poquito nervioso, ¿eh? O sea... No, no, a ver, no hay que alarmarse, sí hay que proteger. Hay que proteger, pero no alarmarse. Si tú estás pendiente como padre, pero si tú haces así, toma el móvil. Cállate. Claro, tu hijo o tu hija. Con todo lo que comporta. Con todo lo que comporta. Ya. No estamos hablando de un mensaje. Pues otro reto más para los padres. ¿Nunca fue fácil ser padre? Pues ya lo contaban los nuestros, ¿no? Fíjate, lo que dices es muy bueno, porque tengo Francisco Castaño, el coautor del libro, profesor desde hace 29 años. Dice que él fue una vez a montar a caballo con sus alumnos, ¿no? Del colegio. Entonces, a sus alumnos les dieron caballos que parecían descendientes de Rocinante. Sí. Entonces, él se estaba ahí apoyado mirando y dice, coño, esto de montar a caballo debe ser facilísimo. Dice, sácame una yegua. Le sacaron una yegua. Dice que no se olvidará nunca el nombre, Diana. La yegua empezó, bueno, él se montó creyendo que era fácil esto de montar a caballo y empezó la yegua a saltar. Bueno, el Gangnam Style, aquel, lo inventó Castaño encima del caballo. Claro, cuando se bajó, le pararon al caballo, se bajó y él hizo un poco la metáfora, ¿no? Dice, claro, es que no por el hecho de tener un hijo sabes educar, no por el hecho de subirte a un caballo sabes manejarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metáfora? Sí, sí. ¿O cuál sería la paradoja? Piénsatelo bien antes de montar. Uy, 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 uy. Eso... Porque no es fácil educar, no es fácil. No, mira, ahora que dices eso, yo hace unos días pensaba, lo hago recurrentemente, pero quizá con más intensidad, no sabía que venías, ¿cómo me educó mi padre a mí? Yo no sé si tú tienes buenos recuerdos de esos, o tienes algún detalle, una especie de crónica de eso. Yo no lo tengo muy claro, porque mi padre era un tipo divertido, de otra época, y que no tomo muchas medidas. O sea, yo estoy bien de milagro. Bueno, no, no. Muy bien tampoco estoy, ¿eh? Hombre, te dejaron quizá un espacio creativo, que ahora vuelve en ese tipo de escuelas. Es decir, no todo el mundo vamos a aprender de la misma manera. Y el sistema educativo está pensado para que todos aprendamos de la misma manera. ¿Qué pasa siempre? Que hay cinco o seis alumnos por clase, son más creativos, que aprenden de manera diferente. Pues yo creo que tu padre te dejó ese espacio para que tú te desarrollaras, pero siempre unas normas y unos límites. Sí, pero ya los matices, ¿sabes? Había padres de todo, como en aquella época y en otra. Claro, los autoritarios. Mi padre era bastante seco, era un tipo muy cachondo, pero muy seco. Yo me acuerdo que un día le pregunté, papá, ¿por qué en mi clase todo el mundo tiene una casa en la playa y nosotros no? Me miró y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, yo lo entendí, ¿eh? Yo lo entendí. Claro. Y seguimos con otro tema. Ahora es, cuidado, no ofenden a mi niño. No, fíjate, hay una corriente psicopedagógica que a mí me asusta, porque luego tienen que salir programas como el que hacía yo en Mediaset para reeducar a los niños. Hay una corriente psicoeducativa que dice que a los niños no les puedes decir más veces al día, solo una vez le puedes decir no. Una vez al día. Sí, 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 bueno, conozco esa corriente. ¿Para qué? O ninguna. O ninguna. Para que no se traumatice, para que no se frustre. Entonces tú dices, a ver, mi hijo va por la calle por la mañana, va a cruzar la calle, le digo, no cruces, ya le has cagado. Sí. Porque claro, como te pida un Ferrari a las 7 de la tarde, tú le tienes que decir que sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Eso, Pedro, nos van a crujir los de esa corriente, ya lo sabes, ¿eh? A mí me crujen mucho. Dicen, ¿qué infelices deben ser las hijas de este chico que siempre pone enormes límites? Oye, pues mis hijas son felices, se ríen. Lo que les estoy preparando, y creo que todos debemos hacerlo, para que el día de mañana sean felices. ¿Cómo sean felices? Como hizo tu padre contigo y como hicieron mis padres conmigo. Que sepamos valernos por nosotros mismos y superemos la adversidad. Que yo creo que eso es lo que la vida nos da. Una cierta normalidad. Pues oye, me gusta, me gusta como suena. Ahora hay que aplicarlo, ¿eh? La teoría es muy fácil. La teoría es muy fácil, si no, no estarías aquí, ¿eh? Si fuera tan fácil. No gritar cuando estás comunicándote con ellos. Yo me acuerdo de mi hija pequeña, que es muy gamberra, ¿no? Yo hago una distinción entre hijos redondos y cuadrados. Lo ha hecho el defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Habla de hijos redondos. ¿Qué es un redondo? Mira, redondo es aquel niño, aquella niña, que tú de pequeño cuando nace le pones el pañal. Sí. Le das un empujoncito y ningún problema. Se casa con la persona que quieres, estudios superiores, la leche. Está como marcada por una cierta armonía en la vida. Dócil, podríamos decir, ¿no? Sí. Y luego están los hijos cuadrados. Algunas familias me dicen que los hijos son hasta triangulares, hexagonales. Ya cada padre le pone la figura geométrica que quiere. Y estos son ya por sus propios ejes más difíciles, ¿no? Entonces yo tengo una hija de cada. Y resulta que la pequeñita un día, esto que decimos de lo fácil que yo me dedico a esto de la educación, y a dar consejos. Claro, mi hija a veces se lleva cada bronca que alucina. Un día de pequeñita, yo estaba lándome los dientes, miro a la bañera y veo un piececito, ¿no? Alguien se había subido a la bañera. Entonces me puse en plan grisón a descubrir. Me voy a la habitación de las niñas, cojo el de mi hija mayor, el de mi hija pequeña, la zapatilla. ¿Ha visto una huella? Una huella, una huella, perdón, sí, una huella ahí en la bañera. O sea, tú llevas el trabajo a casa, ¿eh? Un poquito. Sí, sí, un poquito. Y también cuando veía a los fieras de hermano mayor decía, por favor, que mis hijas cuando lleguen a casa no me rompan la puerta del armario. Pero bueno, oye, ¿sabes que estaba mi hija jugando con su hermana a esconderse el cepillo de dientes? Sí. Fíjate lo cuadrada que es mi hija pequeña, creativa seguramente como tú, que su juego para esconderle el cepillo de dientes es que el cepillo de dientes tenía ventosas, se subió a la bañera y lo pegó en el techo. Claro. Yo le empecé a gritar de, ¿por qué te subes? Y ella callada no decía nada, también hay que entender a nuestros hijos. Cuando tú le estás hablando, ella me miraba así como diciendo, es que yo no te voy a decir lo que he hecho, no te voy a decir lo que he hecho. Pues no quería, claro, y luego cuando vi el cepillo de dientes, hija mía, lo siento, tal. Pero claro, en ese momento yo pensé, te vas a abrir la cabeza algún día, lo que nos decían nuestros padres, ¿no? Sí, sí, sí. Y la educación ha cambiado también. Tomar todo eso y que suene armónico y que el chaval esté libre o la chavala en casa. Bueno, oye. Hay que equivocarse también, ¿eh? Error, ensayo, error. Sí, sí, sí. Yo me equivoco bastante, ¿eh? Claro. Sí, sí, tú también, ¿no? ¿Eres muy sobreprotector o qué? No, no. ¿Y tú ayer? La verdad, tampoco. ¿Vais en la misma línea? ¿Educativa? ¿O tú vas de papi enrollado y además? Es que esto es fundamental. No, no. ¿Quién es el más permisivo de los dos? No, no, es broma. Yo creo que sí, que vamos alineados. Sí, sí, sí. Pues eso lo agradece. Eso es terrible, que me ha dicho mamá que sí, papá que no, habla con tu madre. Yo que es tu padre, hace lo que quiere. El niño al final dice, bueno, aclararos, ¿no? Bueno, exacto. Oye, ¿cómo recuerdas el water polo ya? ¿Te has reconciliado con el pasado? No me reconciliado, bueno, vuelvo a reconciliarme con el deporte, fíjate, vuelvo a empezar a hacer deporte, a moverme, me he dado por el reto de las bicicletas y esas cosas, estoy con un par de retos interesantes que hacer. ¿Qué me dices? ¿Ultramans y eso? No tanto, no me he vuelto loco como Joseph y toda esta gente. La gente se chifla, ¿eh? Pero mucho, eso es como una droga, y yo de eso entiendo, y ya eso lo dejé atrás. Así que, la verdad es que recuerdo unos años muy buenos, además recuerdo un homenaje que nos hicisteis vosotros hace tiempo en la piscina, en la televisión catalana, fantástico. Sí, bueno, aquel equipo fue la bomba. Impresionante. Éramos unos espartanos del deporte y la verdad que tuvimos 10 años muy buenos. Sí. Y de recordarlo me... Es que tengo por aquí, mira, hemos conseguido una cosa, resulta que tú has ganado de todo, olimpiadas, mundiales y tal, pero el otro día te dieron un premio muy pequeñito, que es este. Pero emotivo, ¿eh? Eh, pero emotivo, después de 30 años, ¿no? O más de 30. 20, no me pongan más años. 20, perdón. 20 años. Yo digo, un hombre que ha ganado medallas olímpicas, cuando le dan esto tan pequeñito y modesto, ¿qué piensa, no? Bueno, que la grandeza está en lo que fuimos capaces de hacer, no en el detalle que te den, sino en el recuerdo y lo que aprendimos en todos aquellos años, aquel equipo tan especial. Y esto no deja de ser algo que te vuelve a poner los pelos de punta y dices, joder, ¿qué fuimos capaces de hacer? Sí. Bueno. ¿Qué tal? Soy Pedro. Hola, Pedro. Encantado. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Pedro. Te veo muy tieso, tío. Sí, bueno, pues me voy a poner como tú, entonces. Va, así, con temas ligero, así, va, suéltate, va. Jaime, ¿qué pasa? No te he llamado ni te he convocado, ¿eh? Solo con una pelotita. Sí, bien. Ya, 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 ya sé que no... ¿No? No, no me ha convocado, pero es que tengo que decirles algo, perdón por interrumpir esta entrevista, ¿no? Pero ese trofeo, Pedro, ese trofeo en sus dos terceras partes viene siendo lo que es una polla. ¿Qué digo? Ya estamos. Ya estamos. Pero, tío... Pero... Hombre, Jaime. Pero además, como le cubre el agua, es una polla marinera. Bueno. Perdona, Pedro. Hablábamos de la influencia de los padres en la educación. ¿Qué te pasó a ti de pequeño? Claro, claro. Con este haces una temporada entera, ¿eh? Y tiene un contigo, tío. Una vez... André me entrevistará un día como a ti. Sí. Claro que sí. Pero, oye, Pedro, que como trofeo... Según como lo mires... Pero quiero decir que como trofeo de Waterpolo es impecable. Sí. Mira, yo te puedo decir... Pero es un pedazo de polla que no la levanta un Sherpa. Bueno, Jaime. No, yo te puedo decir esto. El homenaje que nos hicieron dándonos esto por haber ganado una medalla agro, eso sí que es la polla. Sí, sí. Ganado una medalla agro. Sí, sí, sí. Eso sí que... Por supuesto. Pero usted no se había marchado ya. Sí, sí. Pero es de formación profesional. No tenía que... Yo no puedo dejar pasar una polla así, André. Vale, vale. Lo dejamos aquí. Pero ante todo está mi profesión. Sí, claro, claro. Y eso es una polla como la funda de un contrabajo. Vale, vale. Y eso es así. De acuerdo, de acuerdo. Mucha pelotita, mucho agua. La escondo y ya está. Venga. Menos mal que no estamos en horario. Se murió el perro, se murió la rabia. Muchísimas gracias a... Pero como un móvil de los 90, vamos. Sí, sí, sí. Aparatoso. Pedro, oye, saluda también a tu compañero de correrías. Castaño, claro que sí. Que Castaño está ahí contigo. Y yo creo que esta nueva etapa te va muy bien y te lo cuentas muy bien. Estoy contento, ¿sabes por qué? Porque, quieras o no, los hijos o las personas tenemos uno o varios talentos. Yo creo que he encontrado el mío, que es poder ayudar a los demás con algo que aprendí. Y en eso estamos. Así que, a disfrutarlo. Y tienes planta. Tienes planta. Gracias. Que esto un chaval embarabuconado se lo piensa dos veces. En cambio va don Jaime y no pasa de tercer capítulo. Muchísimas gracias, Pedro García Guao. Gracias, Jaime. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.